¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo PlayStation Classic Mini, cada vez parece ser que merece menos la pena comprarla, ¿de acuerdo? Y vosotros os preguntaréis, ¿por qué hacer este vídeo? Pues porque en los últimos días, desde hace una semana hacia aquí y desde que se anunció la videoconsola en general, hemos visto como desde el lanzamiento o la promesa del lanzamiento de Sony PlayStation hasta el día de hoy, ha habido una bajada del hype en general al respecto de esta videoconsola retro Classic Mini, por decirlo de alguna manera. Debido a que cuando esta videoconsola fue anunciada, parecía que iba a ser la vuelta de Cristo debido a que muchísima gente esperaba una consola retro de PlayStation. Y cuando PlayStation anunció este modelo, pues mucha gente pensó en lo mejor, ¿no? Los mejores juegos en el catálogo, las mejores prestaciones de la videoconsola, una experiencia acotada a los tiempos que corren y que técnicamente, ¿de acuerdo? Aportara más de las que podría haber dentro del mercado, como por ejemplo la NES Mini, que es la que yo tengo y yo ya ahí no compré ninguna más. NES Mini, Super Nintendo Mini, Neo Geo Mini, Comodore Mini y todas las consolas que hay mini, incluso la Sega Mini que vendrá dentro de unos meses, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando se vio el producto a nivel de fabricación, esta consola que tenéis aquí dando vuelta, pues honestamente parecía muy atractivo, porque tanto el packaging como los acabados del producto, como los mandos que te dan dos dentro de la videoconsola y el precio, que eran 100 euros, 99 euros, pero bueno, dentro de lo que cabe, si el catálogo hubiera sido bueno, etcétera, etcétera, estaba justificado, pues a mucha gente la animó a ir a reservarla. Dentro de esa gente había dos tipos de público, los fans de PlayStation, que querían retomar tiempos pasados, un poco esto de la nostalgia, y luego los coleccionistas, los que han comprado consolas como la NES Mini, la Super NES Mini, la Neo Geo Mini, y le faltaba para la colección, pues tal vez esta PlayStation Classic Mini y evidentemente esas personas la compraron en pre-reserva y no creo que ninguno de ellos la haya quitado de la pre-reserva, porque los coleccionistas coleccionan el producto independientemente de las cualidades que tenga, porque en muchos casos ni la van a desembalar, ¿de acuerdo? Y eso es un mundo aparte. Pero para el resto de consumidores, los normales, entre comillas, que van a hacer uso del producto, pues todo esto que se ha venido anunciando durante las últimas semanas y ha detonado en el día de ayer y en el día de hoy, que ahora os lo explicaré, pues a los consumidores les ha dejado con un muy mal sabor de boca y ha dejado a Sony PlayStation en una situación un poco delicada. ¿Por qué? Porque muchas de esas reservas, desde mi punto de vista y opinión, probablemente se deshagan. ¿Se deshagan por qué? Porque el producto no acaba de convencer, ¿de acuerdo? Lo primero que vimos, por orden cronológico, fue que cuando lanzaron la videoconsola, anunciaron una serie de videojuegos, los cuales era una avanzadilla de lo que tendría que llegar. Y por aquel entonces, anunciaron a bombo y platillo, pues el tema de Resident Evil, el tema de Final Fantasy, el tema de Tekken, el tema de Metal Gear Solid, y claro, evidentemente en ese momento había mucha gente que estaba hypeada, como hablamos en el argot, del producto, porque bueno, oye, si empieza la lista con esto, hasta completar 20, aunque 20 no sean muchos juegos, ¿de acuerdo? Justificados en que ocupaban más que, por ejemplo, los juegos de NES y evidentemente dentro de la videoconsola la memoria era más limitada, pero bueno, todo eso son, entre comillas, excusas. Le podría haber puesto una memoria más grande para que hubieran cabido más juegos, ¿de acuerdo? Pero bueno, PlayStation dio una lista, la primera, que motivó a mucha gente a ir corriendo a reservarla. De hecho, hasta yo por Twitter me di cuenta de que estaba agotada en Afnac, en Amazon, en el Corte Inglés, en todos los comercios, donde fue la gente cuando me preguntaba, oye, ¿dónde puedo comprar este producto? Y yo le decía, pues no acabo de encontrar esto, que en ningún sitio, al menos en España, ¿de acuerdo? Se acabó agotando las prereservas. Y esto con el tiempo, mucha gente se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque cuando siguió la lista de videojuegos hasta completar los 20, nos dimos cuenta todos de que esos 20 juegos, había algunos adecuados al mercado japonés, otros al mercado americano, otros al mercado europeo, que hasta ahí esto, hasta 100 puntos puede ser normal, pero que la lista no acababa de estallar con los títulos que la gente en principio esperaba. Y eso ya fue el primer síntoma de que esto ya no motivaba tanto como cuando se prometió al principio. ¿De acuerdo? Todo esto desembarcó, acabó, a ver, desembocando, todo esto acabó desembocando en que había gente que, oye, no estoy conforme con los títulos que viene, y deshago mi prereserva, ¿de acuerdo? Un número indeterminado de gente. No se sabe el número, alguien lo haría, porque en las redes sociales mucha gente ya comentó que los listados de videojuegos no le gustaban. ¿De acuerdo? Pero ahí no ha quedado la cosa, ¿por qué? Porque PlayStation, después de sacar esta noticia de los 20 títulos, pues en esta semana se han descubierto dos cosas que no motivan a nada a la compra de este producto. El primero es que para el público internacional los videojuegos van a estar en inglés, todos los videojuegos van a estar en inglés. ¿Y esto qué significa? Que tú no vas a poder jugar Metal Gear Solid en castellano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo único que vas a poder hacer es tener los menús de la videoconsola en castellano, el sistema operativo, ¿de acuerdo? Del cual hablaremos ahora, porque es que eso es la gota que colma el vaso, ¿de acuerdo? El sistema operativo. Pero nos centramos en el tema de los idiomas de los juegos, donde mucha gente se ha centrado. Oye, yo no voy a comprar esta consola en España si los juegos están en inglés. Y yo lo veo muy normal, pero por un único motivo, porque esos juegos estaban en castellano, ¿de acuerdo? Si esos juegos nunca hubieran estado en castellano, yo lo entiendo, señores de PlayStation, que no lo pongan desde un punto de vista empresarial, no tienen por qué hacer mayor esfuerzo del que hicieron en su momento. Pero si en su momento esos juegos estaban en castellano o había la posibilidad de jugarlos en castellano, que los videojugadores que compren esta videoconsola no tengan la posibilidad de jugarlo en castellano es un hándicap. Porque hay mucha gente, no nos vamos a engañar, que en España no entiende el inglés o no habla el inglés. O bien, no quiere el videojuego en inglés, lo quiere en castellano. Porque en su entonces lo jugó en castellano y lo quiere jugar como en aquel momento que vivió en su infancia lo jugó, ¿de acuerdo? Y como esto es un tema que es tan personal de cada uno, que el videojuego no esté en castellano es algo bastante determinante para que nadie vaya a comprar este producto. Y cuando digo en castellano, hablo del francés, el alemán, el italiano, el portugués, si me forzáis, ¿de acuerdo? Países de la Unión Europea donde las reservas de este producto también se pueden ver dañadas debido a que los idiomas de la videoconsola están limitados al japonés y al inglés para las versiones japonesa en japonés y para la versión internacional y la versión de Estados Unidos en inglés, ¿de acuerdo? Dando Sony Playstation el producto como acabado. Algo que, desde mi punto de vista, es un error empresarial. Porque tú, a los usuarios que están comprando este producto por nostalgia, le estás quitando una parte de su, bueno, de su recuerdo, que es haber jugado el videojuego en castellano. Y como Playstation tenía el juego en castellano, pues, ojito con esto, es haber hecho un trabajo menos, por decirlo de alguna manera, comprometido con el público de lo que realmente este tipo de productos merece. Los videojuegos de Nintendo que se pueden jugar esta videoconsola están en castellano, señores. Con lo cual, no voy a hacer una comparación, pero sí que digo que si una marca lo está haciendo, la otra tendría que haber tomado nota. ¿Ok? Por otro lado, el tema que colma el vaso, la gota que colma el vaso, que nos hemos enterado en el día de ayer, en la mañana de hoy, el sistema operativo que mueve las ROMs de la consola es de código abierto. No es propio. ¿De acuerdo? Y claro, aquí es cuando tú empiezas a decir, los señores de Playstation han hecho muy buen esfuerzo a nivel de diseño, a lo mejor de diseño industrial, fabricación industrial, el producto está muy bien acabado, los mandos están muy bien, etcétera, etcétera. Pero lo que verdaderamente importa, que es los juegos en el idioma en el que lo vas a jugar y el sistema operativo en el cual se van a mover, pues no están tan trabajados como sería de esperar en un producto tan esperado como Playstation Classic Mini, el cual Playstation, cuando lo anunció, tuvo tanto éxito. Y no es de extrañar, y no me extraña nada, que desde el punto de vista del usuario, la gente no acabe comprando este producto y deshaciendo su reserva. A excepción de esa parte del público que es coleccionista, como os digo, que evidentemente le va a dar un poco igual todo esto porque quiere la consola para coleccionarla. ¿Ok? Pero para quien quiera la consola para jugar, desde el punto de vista del producto, es un producto que, acorde al precio que tiene, 99 dólares, que es más caro que lo que hemos visto a día de hoy en la competencia, exceptuando la Neo Geo Classic, ¿ok? Técnicamente, se hace más difícil de vender que otros productos que han salido al mercado anteriormente, como por ejemplo fue Nes Classic Mini, que fue la primera, y evidentemente por ser la primera, es la que más ha vendido, ¿de acuerdo? O Super Nes Mini, que vino después corrigiendo errores de esta, como por ejemplo, introduciendo dos mandos con cables más largos, ¿de acuerdo? Y luego, hemos visto que las versiones de Neo Geo han dejado mucho que desear en cuanto a lo que es la proyección en pantalla, a los juegos a nivel de cuál es la experiencia de juego, etcétera, etcétera, y las ventas no se saben y se sabrán porque habrá que esperar a que SNK dé los resultados, pero es dudoso de que los den, ¿de acuerdo? Pero que PlayStation tenía la oportunidad de oro de hacer un grandísimo trabajo para convencer a la gente de su Classic Mini fuera la mejor, y parece ser que objetivamente hablando desde todos los puntos de vista, PlayStation Classic Mini va a estar lejos de la calidad de los productos de Nintendo a nivel de la experiencia del usuario como jugador, ¿de acuerdo? A nivel de producto de fabricación, todo es producto chino, ¿de acuerdo? Las calidades y todo, ahí no me voy a meter, el producto pinta muy bien a nivel estético, a nivel de diseño industrial, todo eso está muy claro, lo podéis ver aquí dando vueltas, pero el catálogo de juegos es flojo, no están traducidos los juegos al castellano, cosa que no tiene perdón de Dios porque los juegos ya estaban anteriormente, ahí hay una falta de trabajo por parte de PlayStation, y cuando digo al español, pensad también en Italia, en Francia, en Alemania, ¿de acuerdo? En Portugal, si me forzáis, países donde estos juegos también estaban en esos idiomas, y ya por último, que el sistema operativo sea de código abierto, hombre, deja un poco que desear, porque la gente esperaba que se trabajaran algo propio para esta videoconsola, y así poder hacer que fuera mejor, incluso que las de la competencia, porque ya puestos a mirar, pues vemos todas las que hay en el mercado, y poder decir que la consola de PlayStation Classic Mini era la mejor, ¿de acuerdo? Al principio apuntaba a ello, pero ahora parece ser objetivamente que no va a ser así, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ponedme en los comentarios qué opináis de PlayStation Classic Mini, opináis al respecto del catálogo, de que no estén traducidos al castellano, de que el sistema operativo es open source, ¿de acuerdo? Y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que no se pare de esta locura de YouTube, la cual está dividida en los Fancy Gators, que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!